Yo creo que es un rival muy fuerte, juegue quien juegue, tiene una plantilla muy larga y tampoco creo que se resientan mucho, jueguen unos u otros. Es verdad que al final el hecho de que juegue Higuaín quizá es algo diferencial, pero por lo demás no creo que haya mucha diferencia entre unos y otros. Y bueno, esperamos un partido muy intenso, ellos allí apoyados en su afición, que por lo que tengo entendido aprietan bastante. También es una competición europea y yo supongo que al igual que a nosotros les hará mucha ilusión y esperamos un partido muy intenso. Los primeros minutos quizá de agobio porque ellos es lo que intentarán, pero yo creo que nos hemos venido mostrando bastante solventes en situaciones parecidas.